Es el momento Ahí te quedas, payaso No, no Salta, cojones Un ascensor, un ascensor No, aquí ¡Vamos! Para abajo ya O para arriba o para donde sea No me vas a encontrar nunca más ¡Hijo de puta! ¡Buenos a todos, gente! ¿Qué tal estamos? ¡Qué titulo transmitiendo! ¡Hola, chavales! Y vamos a continuar nuestra aventura justo Donde lo habíamos dejado Recordar que acabábamos de encontrar A ese como doctor, ¿no? Que nos había cortado un dedo de cada mano Así que sin más, volvemos al juego Y a ver qué pasa, ¿eh? Se había ido Y mi cámara la llevo ¿Y cómo se pone la cámara, tío? Con el dedo cortado, brutal ¿Cuántas pilas? Tres de cinco Bueno Tiene que estar cerca el pavo, ¿eh? ¿Lol? Hoy no hay luz apagada ni pa' Dios, ¿eh? No soy impaciente Soy un ejecutivo como él Como Trajer Pero él recibió el tratamiento Está demasiado vivo Lleno de pesadillas de Wernie Funciona demasiado bien No podían controlarlo Nos van dando como información, ¿no? Y tú tampoco puedes controlarlo Nadie 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 Como se suelte, verás tú Te encontrará Te matará Viene hacia aquí Trajer 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 Te cago en Dios Cuidado, ¿eh? Hacia aquella puerta Que se vaya, ¿eh? ¿Qué hace, tío? Vuelve, ¿eh? Sé lo que está pasando aquí Te aburres Necesitas un poco de atención Es por ser tan incompresible Bueno, pues aquí me tienes Voy a darte La atención que te mereces Me cago en Dios Me vio No, aquí no es Calla, hostia, calla Mierda, ¿en serio? ¿Me vas a dejar no sé qué? Se abrieron las puertas Por aquí, por aquí, por aquí No tengo mi cerca No tengo mi cerca ¡Vale! ¡Vale! ¡Quería cerrarle! No pude Te dice la pirula Te dice la pirula Te dice la pirula No te lo esperabas Pero te lo dice ¡Ascensor! ¡Presiona! Estas sonido de un dañable ¡Pero lo perdí! ¡Mierda! ¡Este ascensor Necesito la llave ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡Pero cierra la otra puerta! ¡Hostia! ¡Pareces tonto, coño! ¡Parece tonto mi personaje! ¡Joder! ¡Cierra las putas dos puertas! ¡Hostia! Puto ignorante ¡Cojones! ¿Qué haces cerrando solo una puerta? ¡Hostia! ¡Cierra las dos puertas! Una llave para ese ascensor, ¿eh? A ver ¿Dónde? Cualquiera la encuentra Vale, vamos a ver Hay que ser inteligentes, ¿vale? El pavo viene de aquí Y ahí pone exit O sea que Aquí antes de nada puede entrar No, no puedo entrar Lo bueno sería ponerse En un sitio Donde no me vea Quizás aquí Vale, hombre, vale ¡Coño! A ver, ¿qué pasa eso ya? Ahí viene Creo que ahora estoy en mi mejor posición ¿Eh? ¡Pero cómo! ¡Pero cómo, tío! Vale No puedo ¡Por aquí! ¡Por aquí! Cualquiera lo ve Cualquiera lo ve Mientras se está escapando ¿Sabes? F, joder, F Cualquiera ve ese escapacito Ese Esto ¿Y ahora? Ya empiezan a ponerme Ya empiezan a ponerme Tíos muchos caminos Bueno, igual no, ¿no? Es por aquí Cuidado que no me vea Estoy jodido Estoy bien jodido No me gusta dejar las cosas a medias Así soy yo Que no me vea aquí, ¿eh? ¡Me cago en Dios! ¡Ey que es ahí! Sí, de ahí Vale Cerrado Me juego algo Que tenemos que conseguir Esa llave de ascensor, ¿eh? ¿Pero por dónde, tíos? Esa puerta está bloqueada ¿La veis? ¡Me cago en Dios! Estoy fuera No sé qué hacer, tíos Estoy súper bloqueadísimo En esta parte, ¿eh? Puto payaso este, joder Que te lo encuentras ahí Y cuando menos te lo esperas Te lo encuentras Si estaba con el otro allí Lo había dejado atrás F, coño A ver Esto lo habrá que mover de alguna forma Ah, que se puede empujar hacia el fondo, tíos No me jodas, hostia No me jodas, hostia Era por aquí, oh Era por aquí, tíos Y por aquí habrá algo Sale el bicho, ¿no? Sale el desgraciado Sale el desgraciado, tíos Ojo porque tenemos dos partes, ¿eh? La llave Me la vuelven a pedir Estoy fuera Estoy fuera Me cago en tu puta madre, hombre Hijo de puta, tío Es que te mata de una, además, ¿eh? Es que me da la sensación De que estoy dando vueltas ¿O no? No sé por dónde es A ver dónde me ponen Vale, a ver Yo creo que aquí Esto está bien Bien hecho, ¿sabéis? Lo de aparte Mirad sin los dedos Empujando la mierda esta Yo creo que aquí Está bien esto No me puedo meter En el ascensor Se necesita una llave O sea, que nada Cojones por aquí Voy a seguir por aquí Cerrado Por ahí no puedo Este pavo no Bien, ¿eh? ¡Viene, joder! ¡Viene! Me lo voy a encontrar Veréis Es por aquí Tiene que ser por aquí No, no, no Es que no hay más cojones Mátame, mátame Es que te voy a matar, tío Pero tú La puta Ah, no Una batería Pues no sé Lo que hay que hacer, tíos Os juro por Dios Que ahora mismo Estoy atascado aquí Esto me bloquea El paso Por aquí No es Coño ¿Y entonces? Por aquí Este pavo no tiene nada Cerrado Y cerrado No, no, no No sé ¿Será por aquí? Por ahí no es Va a haber que hacerle la pirula Al tío cuando salga Y meterse aquí Ahora sale, ¿no? Vale Puede ser que sea así, ¿eh? ¿Cómo le hacemos la pirula? Fácil y sencillo Y vuelvo allí, ¿no? Me cago en Dios No te gires, ¿eh? Cerrado El tío salió de aquí ¿No? No puedo ni Ni intentar abrir esa puerta No sé qué hay que hacer, tíos Viene Abre ya No puedo No puedo Vale, pero es así, ¿eh, tíos? Es así Fijo, es así, ¿eh? Solamente que soy un puto manco, coño No es que ahora No me estoy asustando hoy, ¿sabéis? Simplemente que A ver A ver Siembra más la cámara Se me pone sin los infrarrojos Joder Abro la puta puerta Vale El desgraciado sale de ahí Me cago en Dios Que no abrí esta puerta ¿Veis? Que soy un puto manco, joder Soy un puto manco No habría abierto la puerta Mierda 12 minutos y no hemos hecho nada Coño Joder Vamos a ver, hostia Vamos a ver A ver Empuja esto, hombre Empuja esto Y abre ya la puerta Venga Tú sal de ahí Eso es Que venga Que nos vea Vale Cuidado, cuidado Que la lío Cuidado Que la lío Pero no era mi intención esa, ¿eh? Me escuchará O algo Mirad como se gira Es como si supiese que estoy aquí, ¿eh? Mierda de controles, joder Rápido, rápido Tengo que actuar con rapidez Yo creo que ahí Aunque sale de ahí Creo que ahí no es Creo que es aquí Puto muñeco Yo me juego algo que es por aquí, ¿eh? No sé por qué Ya lo primero que hago es mirar al cielo Será aquí, tíos Me quedaría algo atrás No se le ve Vamos a bajar Aunque puede ser por aquí Muy fácil, ¿eh? Ya me cerraron la puerta de donde vine, ¿no? No, no ¿Aquí? ¡Me cago en Dios! ¿Qué haces ahí, desgraciado? ¡Salta! Está ahí, en los baños esos, tío Me gustaría saber Si hay opción de ver lo que hay ahí en esos baños, ¿eh? Esto está cerrado, ¿no? Hay algunas que ni me dejan interactuar con ellas, ¿eh? ¡Joder! ¡Me cago en tu vieja, macho! Pues no voy a poder ir por ahí, chavales Está el puto güey este Y no hay manera Venga ¡A mamá! Tiro para adelante ¡Qué cojones! Está en una hora ahí encerrado Ya bastante... Que me costó encontrar el camino A veces, tíos, en este juego Lo peor es que te puede pasar Es que te quedes atrancado ahí Que no sepas lo que hay que hacer ¿Sabéis? Guardando ¿Alguna pila? No, pero documentos sí Los leemos, por favor Rapidito Solicitud de cambio de puesto Para David Zanapurna Solicitud de cambio de puesto A quien corresponda Después de dos meses sin respuesta Esta es la tercera vez que pido un cambio de puesto Ya no quiero seguir trabajando en el Monte Masif Llevo toda la vida siendo enfermero Pero nunca había experimentado tal nivel de secretismo Y de falta de respeto Tengo incluso sospechas de que ciertos pacientes Podrían estar sufriendo abusos Conozco personalmente el caso de dos de ellos Que fueron trasladados al pabellón del sótano Y nunca volvieron Madre mía, como tengamos que ir ahí Si no recibo respuesta a este correo electrónico Me veré obligado a dimitir E incluso supresaré la opción De ponerme en contacto con la prensa Gracias por su interés David Zanapurna El pavo ya se quería ir, ¿no? Se ve algo a través de ahí, ¿eh? Seguimos, tío, seguimos Seguimos Porque sí, es verdad que en el anterior episodio Avanzamos bastante Pero hoy No está siendo el caso, ¿no? Está lloviendo Lo que no veo, tíos, por ningún sitio Desde hace un buen rato Son baterías, ¿eh? Aparte, son tan pequeñas Un teléfono Una llave Antes de ir a por la llave Dejarme mirar bien Ya ha habido Unos cuantos Unos cuantos sitios Que no he podido En el anterior episodio Aquella, aquella sala Que no pudimos ver, tíos Como me jodió Trae la llave Llave Cagón, ¡Diosle! Y ahora Acuérdate tú Por dónde es Acuérdate tú Por dónde es No, aquí no era Y ya me vio No creo que entrara aquí, ¿no, tíos? ¿Por dónde me había metido yo? ¡Es el momento! Ahí te quedas, payaso ¡No, no! ¡Salta, cojones! Un ascensor Un ascensor No, ¿aquí? ¡Vamos! ¡Para abajo ya! O para arriba O para donde sea No me vas a encontrar Nunca más ¡Hijo de puta! ¿Qué hacía en la planta De abajo ya? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡GG wellplay! ¡Hijo puta! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero ahora quedé atascado, ¿no? ¡GG wellplay! ¿Qué? ¿Ahora qué? Desgraciado Bueno, y había esto Encima del ascensor Ni lo había visto, tíos Ni lo había visto ¡Ja, ja, ja! Te quedaste pringao Uno menos Por payaso Nada más Nada más que por payaso Espera, que no lo grabé Lo voy a grabar No, no, no Salta para abajo Eso es ¡Grabame el payaso este ahí! ¿Veis? 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 Notas Cómo hacer zumo de trager Paso 1 Estrujar ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando grabáis ciertas cosas El tío apunta notas Pero, vamos No sé si me habrá quedado algo o no Me imagino que sí Tampoco es de mi importancia Bueno, supuestamente Hemos bajado de planta Por lo tanto ¿Cuántas pilas? Tres de cinco todavía, ¿eh? No vamos mal ¿Qué fue eso? Escuchate Como si se desconectase algo De mi ordenador Estará grabando esto, ¿no? Si no es una putada, ¿eh? Sí, tiene pinta de que sí Pero se desconectó algo ahí en un momento, ¿eh? Es por abajo, tíos Esa puerta la dejo abierta Por si es caso Obviamente, si está la pared rota Pila por aquí No hay pila ni pa' Dios Me quedé bloqueado ¡Me quedé bloqueado! No te creo Ah, vale Vale, pues ese no era el boss Al final, no Pero si hubiese sido el boss Hubiésemos sacado el juego Grabamos eso ¿Qué significa eso? Equipo de jugadores Ah, vale Empleado de Murkirk Cooperación El cual Es el ejemplo de las mejores Conceptos de equipo Le dieron como una recompensa A ese tío, ¿no? Dejarme indagar bien, ¿eh? No veo nada, tíos Ni una pilita Ni nada Así que pa' afuera Vale Ojo que aquí algo rompió esto, ¿eh? Con lo fácil que sería romper Esta cristal Y escapar pa' afuera, tíos Y ya estaría Allí hay alguien ¿Lo veis? No sé quién es Pero hay alguien allí Poquito a poco ¿Quién es ese tío? El cura, ¿no? Tiene una linterna Gracias a Dios que ha sobrevivido Tenía miedo de que ese maníaco secular Te mutilase como a los otros Reúnete conmigo fuera Ya estamos cerca Será bueno el cura este, tíos Busca al padre Martin En el exterior Será bueno el cura, tíos No tengo ni puta, ¿eh? Ojo, dos caminos, ¿eh? Mmm... ¿Y el otro? ¿Y el otro? Esto sería por aquí, ¿no? No, por ahí Vamos a ver, Tito Sería por aquí, joder Vale, me tiene pinta De que aquí va a haber algo Una cámara de fotos Y un tío ahí quemándose Me estoy quedando sin batería No entiendo, tío No entiendo, tío Es que os pongan Esta sala Y que realmente No haya nada aquí ¿Para qué me la ponéis? Que me rayo, tío Me rayo Es por aquí luego, ¿no? Sí Tiene pinta Mmm... Es por aquí Pero aquí no hay nada más Vamos a ver bien, ¿eh? Igual dentro de una taquilla Ya sabe, Dios A ver Que tampoco es que las necesito urgentemente ¿Sabéis? Mirar, 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 mirar Documentos confidenciales Claro, así Si vais encontrando los documentos Os vais enterando un poquito De la historia, ¿sabéis? Yo después lo tendré que leer Todos juntos Con tranquilidad Manía persecutoria Señor Wals Acepta la dimisión inmediata Del enfermero 531.920 David Agnapurna Y procésalo como paciente Del monte Massif Para tratar su manía persecutoria El tratamiento debe continuar Hasta su defunción Gracias, amigo Hostia Este era el que quería dimitir, ¿no? Acepta la dimisión inmediata Del enfermero Tal David Agnapurna Y por... Que era el que había Puesto aquí En la solicitud David Agnapurna Y lo metieron como Si fuese un enfermo ¿Sabéis? Hasta que muera, tíos Lol Pobre David Agnapurna Dios mío Te reventaron, papá Vale, bien Bloqueado por ahí Izquierda No tiene pinta de ver nada Derecha Una silla de ruedas Aquí no se nos había levantado Un tío nosotros No será en esta planta, ¿no? Pero hay huellas, ¿eh? Ja, ja, ja Hay huellas para ahí Antes de nada ¿Qué pasa? ¡Oh! Perfecto Lo que andaba buscando Desde hace un buen rato Ahora mismo tenemos Cuatro de cinco Pero estas están acabando Es por ahí, ¿eh, chavales? Es por donde se metió El de la silla de ruedas Sí, Pedrín, sí ¿Qué pasa? Amigos, sube aquí, cojones Está todo ardiendo, tío Guardando Está todo en llamas, ¿eh? Tenía que quemarlo todo Murkoff nos ha quitado tantas cosas Nos ha utilizado Este tío parece que está de acuerdo, ¿eh? Nos ha convertido En esto porque a nadie Le importan Unos cuantos lunáticos olvidados Así que deja que arda Que arda el puto Tinglado entero Lárgate si quieres vivir Puede salir por la cocina Sí, pero Conecta el sistema de aspersores De A ver, ¿por qué no va a ser fácil esto, eh? De conectar los aspersores, ¿eh? No me saltas esto, en serio Pues no sé por dónde será Escapa por la cocina Decía el tío Pero por aquí no voy a poder ir, ¿no? No, no, me hago daño Me hago daño ¿Será volviendo por nuestro spa? No Por aquí sí Vinimos de ahí arriba De ahí arriba va a ser imposible Déjame grabar todo esto Pero vamos a ver Porque ahora mismo estoy Otra vez de nuevo Atascado, tíos Y no sé si esto A medida que pase el tiempo Arderá más Aquí solo tengo dos opciones Una, ir por ahí Pero ya veis Que no es viable Porque hay fuego Por todos los sitios La otra opción Es venir por aquí Parece que aquí sí Pero no Entonces la otra opción Que tengo es meterme al centro Bien ¿Para qué? No sé No sé para qué Querería yo Meterme al centro Realmente No tengo ni puñetera idea La verdad Es que esto no me lo salta, tío No, no, no Esto no me la salta, ¿eh? ¿Por qué? Si es fácil saltar eso No Pues no lo sé, chavales Realmente no lo sé Esta la salta bien Pero Amigo Dame un consejo, ¿eh? Porque estoy fuera No sé, tíos Igual tengo que mirar por ahí, ¿eh? A ver No me gustaría Me gustaría saber Yo por mí mismo Cómo es Pero Igual meto un corte Y cuando sepa por dónde es Nos volvemos a ver Igual me tiro aquí una hora ¿Será? Sí Mi puta madre Aparte de saltar También puedes ir agachado Tito Recuerda esas cosas Joder Bueno, pero no tuvimos que buscar En ningún lado Bien A ver Yo si me atasco mucho Por ejemplo Dragon Ball ZK Carota Alguna secundaria Que no sabía Tal Pues miras Me van a estar una hora ahí Buscando un caracol Carnoso de río ¿Sabéis? Pero Si es así una serie como estas Tampoco me gusta mirar Prefiero intentar Hacerlo yo por mí mismo Todo ¿Qué pasa? Que por desgracia No siempre es posible eso ¿Sabéis? Dos caminos Por aquí podemos avanzar fijo ¿Y por el otro? Voy a ir por el otro primero Tíos Solo por si las moscas Voy a ir por el otro primero Aunque bueno 31 minutos O sea Vamos a ir cerrando ya Voy a ir por aquí primero ¿Qué? ¿Qué hay aquí? Peña muerta Tíos R para recargar Más baterías Hostia Archivos Más archivitos Seguimos leyendo Para seguir enterándonos Panfleto de desorden De estrés Por proximidad Psicopatológica Si ves cosas Dilo El desorden de estrés Por proximidad Psicopatológica No es motivo de vergüenza Habla con tu supervisor Para recibir ayuda De un consejero De éxito De Murkoff Si ves cosas Dilo Decía ¿No? Me quedé sin pilas Tío Recargamos Solo era para esas notas En serio No había nada más aquí Ni una batería Siquiera No tiene pinta ¿Eh? Debía ser para eso Y ya está Un último vistazo rápido Nada por ahí Nada por aquí Este pibe no tiene nada ¿Qué es eso? Un lápiz o una jeringuilla O sabe Dios Este tampoco tiene nada Vale Nada Pues lo tenemos Es por el otro lado Es decir Por aquí Decía que había que apagar el incendio No Eso lo sabemos Aquí Dándole al tablador Objetivo Conecta el sistema de apresores Para apagar el fuego Bien Bloqueado A esta de aquí No se puede acceder Parece que no No hay ninguna ventana abierta Ni nada ¿Eh tíos? No Es por aquí Vale No hay agua en el sistema Primero tienes que abrir Las dos válvulas Bats Laundry Cafetería Será por aquí ¿No? Chavales El puto gordo Ya me vio No No es buena idea Meterse ahí Solamente aquí Es donde está el gordo Es donde está el gordo Chavales Las válvulas Pero lo vamos a ir dejando por aquí Porque si no Si me lío ya ahora con las válvulas Hago aquí dos horas de episodio Bueno tíos Disculpad la primera parte del vídeo Porque la verdad es que estaba Bueno La primera parte no Yo creo que a lo largo de este episodio He estado bastante atascado Pero bueno Más o menos hemos ido consiguiendo avanzar No sé si mucho o poco Pero ahí está Lo que sí Hemos acabado con el tío ese Que no sé cómo se llama Ni cómo no El doctor ese cabrón Que nos estaba Que mutilaba a todo Dios Que nos cortó los dedos Ese Ras Estrujado Al medio Aplastado Adiós Nos vemos Fermín Nada más que contaros chavales Por aquí me despido de vosotros Coro de todos los días Tema de suscribiros al canal Activa la campanita Darle me gusta al vídeo Si os ha gustado Y Nos vemos mañana En el siguiente Bye bye Tito es un avioncito A Tito le gusta volar Tito es un avión muy especial Y hasta por el mundo sin cesar Tito es un avioncito